Bien, hoy he dado una conferencia acá explicando los pormenores, no los términos técnicos que lo han explicado bien los doctores Catillo y Ubal de ayer en la ciudad de Goya, y es que directamente nosotros vamos a estar prestando colaboración en forma directa con los responsables ahora del establecimiento que son la jueza federal, doctora Cristina Poserpenso, y el fiscal Guzmán Federal de la ciudad de Goya. Así que están en manos de ellos la investigación en forma directa. Nosotros vamos a prestar toda la colaboración del caso como ellos han prestado con nosotros hasta el día de ayer. Doctor, ¿y en este sentido usted considera que debería haber más detenidos? Bueno, es una opinión personal, yo no estoy en la investigación directa, pero para mí son todos sospechosos los que estaban en el ámbito familiar. ¿Todos? Sí, todos. Para mí. Te digo una opinión subjetiva. ¿Y por qué? Porque me parece a mí, de acuerdo a los elementos que hemos acumulado para las pruebas, y entre las cuales también ya se encuentran seis detenidos con la adecuación del tipo delictivo para que pase a la justicia federal, el 145 y 145 visitas. Doctor, y en base justamente a lo que usted señala, ¿considera que debería detenerse, por ejemplo, a una mujer que es la tía de Loan, la mujer que ha sido identificada como laudelina? Esos pormenores ya le corresponden establecer a aquellos que están investigando. Lo que estoy diciendo es que son todos sospechosos para mí, los que intervinieron. A ver, fiscal, a ver, el señor nos va a entender, porque usted sabe que cuando suceden este tipo de casos se empiezan a decir un montón de cosas, que exceden al caso Loan. ¿Es normal que suceda que desaparezcan chicos en corrientes, que haya instalado redes de trata en corrientes, que sea algo que ocurre, no le digo normalmente, pero con asiduidad que se lleven chicos del campo? No, no, para nada. Acá lo que tengo en forma oficial hecho denuncia con no aparición es que desde el año 93 al 98 hubieron tres criaturas que desaparecieron. Tres. Nada más. Hasta este caso. Salvo aquel famoso caso del chico Ramoncito, que fue una desgracia que lo asesinaron en un ritual en el cual se llegó a la conclusión del juicio final donde fueron condenadas diez personas. Doctor, de acuerdo a la investigación que usted desarrolló hasta el momento, las personas que están en este momento apresadas, ¿contaban con la organización suficiente como para llevarse a Loan del lugar y trasladarlo, por ejemplo, hacia la provincia de Paraguay, hacia el país vecino de Paraguay? Mirá, que esté en Paraguay es una de las hipótesis. Gracias. 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 Gracias.